Muy buenas gente, bienvenidos al canal de War 87, como les empataré en un nuevo vídeo, en este caso reaccionando a la entrevista que tuvo ayer de Saúl Ñiguez con Ibai, que fue nada más fichar por el Chelsea cedido, concedí una entrevista a Ibai Llanos, o sea, fue una locura, llegué tarde a la entrevista, por eso quiero ver la parte que me perdí, y lo comentaremos un poco por encima con vosotros en Twitch, que hay 40 personas ahora mismo en directo, Vamos a reaccionar, y vamos a ver que tal la entrevista con el pana Ibai Llanos, que se emocionó mucho, ya os aviso, y fue emotiva, fue emotiva esta, veremos, vamos a verla, gente, muchas gracias a Iván por el follow, grandísimo, y vamos allá, vamos allá gente, vamos a reaccionar, esto lo tengo mal puesto, ahora, ahora, y vamos allá gente, Por favor, vale, muchas gracias a Salas, muchas gracias por los polos, gente, muchísimas gracias Venga, vamos a reaccionar Un segundo que me ponga mi esta, vale Bueno, Saúl, el nuevo jugador del Chelsea, acaba de ser una cesión, ¿no? Lo que finalmente ha sido, ¿se ha cerrado Saúl en el último momento o no? En el ultimísimo, ¿no? La verdad que ha sido tal cual, tú dices, en el último momento, nosotros creo que ha sido ahí 57, cuando hemos terminado de ver el contrato y firmarlo, y tenían que revisarlo allí, y sinceramente estaba como mi compañero de Gea en su día, ¿no? Con el tema del fast y esas cosas, yo dije, no va a entrar, digo, no va a entrar, esto no va a entrar y ya está, no pasa nada, pero la verdad que una tarde y una noche larga, muy larga Sí, además, bueno, supongo que lo sabes, pero ha sido, nosotros estábamos comentando que además, era una operación que desbloqueaba a otras Griezmann ha sido también, es oficialmente, nuevo jugador del Atlético de Madrid Por parecer también me ha dicho que el look de Jong ha ido al Barça porque ha sido Griezmann, y tú te has sido del Atlético de Madrid Porque a Vascoa, muchas gracias por el polo, a Salas Games también, a Iván, a Uiro Entiendo que han sido muy complicados para ti y tu entorno, ¿no? Hombre, primero he ido con mi mujer y mi niña Como vemos, según esto, según... Bueno, pues le pregunta a Ibai a Saúl, que seguramente la salida de Saúl era la consecuencia de que veniese Griezmann Está claro porque no habían fichas, si no me equivoco, y el tema de la masa salarial, si no se iba Saúl, él no podría hacer la operación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid O sea, si se iba Saúl, venía Griezmann, si no, no venía A la oficina y después de las 4 horas había dicho ya a mi mujer, yo, cariño, vete con la niña Porque tengo una niña de 6 meses, digo, vete con la niña a casa a cenar tranquila Porque no tengo ni idea de cómo está funcionando esto ¡JORGE PASCUAL! ¿Qué pasa? Que esto no avanza, esto no avanza, así que no tengo ni idea yo, cariño Ahí lo tienes Se ha ido, me ha dejado sin coche Me han tenido que traer Y la verdad que ella estaba más nerviosa que yo Esperemos que sí Esperemos que sea verdad Porque ella está nerviosa ¿Por qué hay muchas de los webfollow? Muy, muy complicados Porque al final no es nada fácil, ¿no? Tomar una decisión como la que he tomado De ir de mi casa a probar una aventura nueva, totalmente nueva Y ha sido muy complicada tomar la decisión, la verdad ¿En qué momento tomas la decisión, Saúl? Es decir, ¿en qué momento consideras que es quizá el momento justo para abandonar la temporada? Vale, me voy a hacer el follow, Diego A partir de ahí buscas opciones ¿Hay un día concreto por algo en concreto por lo que tengo la decisión? No, al final cuando realmente me pasan la oferta Porque al final se hablaban de muchos clubes, se hablaban de muchas cosas Pero nunca te llegan la oferta Entonces yo nunca me había parado a pensarlo Pero cuando ya me llega la oferta Y me dicen, oye, ¿qué se puede hacer? Le digo a mis agentes, bueno, espérate que tengo que hablar con mi familia Y ver qué tal Porque justamente dos días antes Yo le había dicho a mi mujer que yo me quedaba Porque sinceramente me encontraba bien Me encontraba físicamente bien En el equipo siempre estoy bien considerado El único negativo al final siempre y al cabo Era el tema de no jugar en mi posición El no poder, por así decirlo, me veía estancado Ahora sí, ahora sí que se ve, es verdad En unas posiciones que no eran las mías No podía demostrar lo que a mí me gustaría Y mi cabeza Era complicado, ¿no? Tenía como un bloqueo que no me dejaba O no me permitía aceptar Por así decirlo, mi nuevo rol Que era de jugar de otra posición Grita, grande Jorge, te lo doy Te lo juro Hablando con mi mujer Grande Jorge Ya está, tío O sea, Jorge queremos el Prime Por favor Quiera salir un poco de tu zona de confort Yo he hecho lo que he querido He gritado Y sé que es un reto Es algo muy complicado Me voy a hablar con el campeón de Europa Jorge Lo he gritado O sea, me debes el Prime Broker, ¿eh? Espero que sea él Y sé que no va a ser fácil Entrar en ese equipo, ¿no? Pero al final creo que si peleo Y sobre todo soy feliz Puedo conseguir lo que me propongo Entonces Eso fue lo que desencadenó un poco El aceptarlo Aunque dos días antes o tres días antes Le había dicho a mi mujer que me quedaba Porque me encontraba muy bien, la verdad Y entiendo que Que parece ser No estabas cómodo Parece ser, chicos Que Saúl Un día antes Bueno, dos días antes Incluso un día antes Él pensaba que se iba a quedar En Atlético de Madrid Y que no iba a irse O sea que Bastante flipante, ¿no? Porque Él ya estaba convencido Que se iba a quedar Que por eso no se despedió De afición, ¿no? Porque si ya lo sabes Pues te despides de afición El domingo Contra el Villarreal Y es una despedida Y es una despedida bonita, ¿no? Ahora se queda con las de despedir Estoy seguro Que el club En el caso de que lo vendan Hará una Algo para despedirle bien Pero es duro, tío Es duro que se vaya Y... Confiemos Confiemos en que vuelva, ¿no? Yo ojalá vuelva Pero con su mejor nivel Ojalá Jorge no cumple sus promesas No, ¿eh? No cumple No te voy a dar Sorry, tiktoker Muy mal, tío Jorge Me has desfraudado, ¿eh? Con la posición en la que jugabas Entiendo que ese ha sido Uno de los motivos también Por los que quizás has cambiado ¿Intentaste hablar esto con el Cholo? Es decir, es un tema que trataste Y decir, oye, mira Te voy a ser sincero Al final relación jugador-entrenador No me gusta esta posición ¿Hay algún tipo de solución Para poder cambiar esto Y que yo esté más cómodo O no fue posible? Sí, sí, sí Hemos tenido varias cuestiones Porque esto no viene de ahora Al final llevo tres temporadas Jugando en posiciones diferentes Cosa que el míster sabe Que yo... Que Cebolla baila Y te doy el pride Al final al míster le debo Le debo casi todo No sé quién es Cebolla Pero sí Porque al final fue el míster Que me hizo debutar El que ha confiado en mí Y el que me ha hecho llegar A día de hoy a estar aquí Entonces yo Si me ha venido falta El respeto más Te puede decir, ¿vale, brother? Y al final el míster Entre comillas Tiene que ser un poco egoísta Y pensar en el grupo Si se ve que conmigo La 5-3 es mucho más ofensiva Mucho más ofensiva Que la 4-4-2 Pues él lo tiene que hacer Al final Somos mayores Él y yo hablamos Os dejamos las cosas Las cosas claras Y al final De hecho voy a... Creo que el club Creo que todas las partes Salimos ganando, ¿no? Al final el club Trae al jugador que quería El míster trae al jugador que quería Yo salgo a una sesión A un club grandísimo En el que ha puesto por mí Y que a partir de ahora Pues bueno Justamente creo que mañana Viajaré a Londres A intentar hablar un poco inglés Cosa que no se me da nada bien Pero bueno, al final Según Saúl No se le da nada bien Pero bueno, estoy seguro Que durante los meses Aprenderás seguro Porque si va con ganas A Londres Y tienes ganas De adaptarte bien Al club Al país Estoy seguro Que aprenderá Fácil inglés Seguro Intentaremos adaptarnos De la mejor manera posible Bueno, Saúl Tienes allí Kepa Azpilicueta A ver No está tan mal, ¿no? No, no A ver Tengo muy buena relación Sobre todo con ellos dos También tengo a Marcos Alonso Marcos Alonso Es verdad Son unos cuantos No está mal Seguro que alguno Habla castellano Que no te lo esperas A ver, Salvin Allí Muchas gracias por los foros Hostia Me seguro Y aparte En el club Ya tienen a gente Que habla castellano Ya te ponen Profesor de inglés Al final creo que Que es un club Que en esa Que en ese aspecto Es un gigante Pero Sobre todo para mí Es muy importante Que Kepa esté Al final que para mí Es un apoyo muy grande Desde muy pequeñito Hemos coincidido siempre Amigo de Kepa También está Marcos Alonso Azpilicueta Muchos jugadores españoles Por allí En Chelsea Porque si no estuviese él Sinceramente Hubiese sido como más Hostia, espérate Creo que va a ir Un año de cesión Y estar con un compañero Que realmente tengo Muy buena relación Hace que se me da Todo mucho más fácil Entiendo, Saúl Que en el Chelsea Te han prometido Jugar en tu posición Porque a ver si te va Vale A ver Entrenar en mi posición Jugar siempre depende Del jugador De ganártelo O no ganártelo Pero por lo menos Entrenar en tu posición Ver que Que vuelves a tomar Hay mucha competencia O sea, vale Dice que Le han prometido Que va a entrenar En su posición Y tal Pero es que Hay muchísima competencia Yo no veo tan claro Que vaya a jugar Tanto Ni en su posición Porque es que Es que Es muy difícil O sea, ya veremos Tío Pero Lo veo difícil Sinceramente Que juegue En su posición Y jugar 4-2-3-1 Que Ahí Saúl A mí no me gusta Pero bueno Ciertas costumbres Con dos medios Me refiero Con dos medios Saúl De pivote No me gusta nada Que desde otras posiciones A lo mejor No No realizas Esa es la Seguramente La causa más Más grande De mi decisión Entiendo que Preguntarte esto Ahora mismo Sin haber viajado a Londres Quizá no tiene mucho sentido Pero Al final Lo tuyo es un año de cesión No sé cómo se queda Tu situación Si el Chelsea Tiene opción de compra Por 40 millones Se decía O no sé exactamente Cómo se queda Es decir Tu intención es Salir un año a Londres Y después intentar Volver al Atleti O prefieres no pensar En eso y juego Y luego ya decido Que al final Tampoco es tanto tiempo Y decido en junio Qué pasa Sí Sobre todo Es ir Probar la experiencia Y luego ver qué pasa Pero sobre todo No quería pensar En el más allá Porque si no Se me complicaba Tomar la decisión La verdad Pero La idea es ir Y competir Y ayudar Al Chelsea Y sobre todo Que personalmente Sea capaz De encontrarme De volver A ser el Saúl Que yo quiero ver Y que toda la gente Pueda ver Lo que realmente soy No Ciertos jugadores Ciertas posiciones No ver el Saúl Que han visto Estos dos años Porque sinceramente También me frustraba Mucho Que la gente No poder demostrarle A la gente Lo que soy capaz De hacer Ya llevaba Ya llevaba muchos años Como estancado Y no crecer No aprender No mejorar Era una frustración Muy complicada Y creo que El salir de tu zona De confort A una aventura Totalmente nueva Puede Por eso que Es muy dolorosa La salida de Saúl Lo que decía yo En el vídeo Que hice Pero creo que Le va a andar muy bien Creo que Cambiar de aires Va a ser todo positivo Yo creo A pesar de que Igual no juega mucho allí Yo creo que Le vendrá bien Porque cambiar de aires Con la familia Un país que Bueno El tema del tiempo Es una mierda Porque está todo el día Nublado Pero bueno En un equipazo Como el Chelsea Uno de los mejores equipos Del mundo Ahora mismo Campeón de Europa Entonces Le vendrá bien Yo creo que Lo que dice Que Todo es para Intentar mejorar Y para Volver a ser El mejor Saúl Que No se enamoró Chicos El Saúl Que no se enamoró Desaparecía Hace dos o tres años Y entonces Va a ser complicado Y ojalá vuelva Tío Puede hacer que Que me ayude a desbloquearme Y a volver a ser Porque ese es el que tiene Al ruso Como si fuera Un jeque Que se te junta Que no estás en tu posición Te frustras Muy bien Porque notas que lo mejoras Y entiendo que además Muchos De haber cambiado de aires Se le veía Temporada pasada Como sufría Para mí también Perrito ¿Eso te ha llevado a pasarlo Especialmente mal En alguna etapa De estos últimos meses Años en Atlético? Sí, claro Totalmente Totalmente Al final Un chico que viene de la cantera Ha cumplido el sueño De poder jugar en Atlético de Madrid Muchos años Y ver que la gente A la que tú quieres Demostrarle Que por lo menos Lo das todo en el campo Porque al final Jugar bien o mal Al fútbol Puede pasar Tienes una mala época Tienes mil cosas Puede pasar Pero a mí nunca Me van a poder decir Los aficionados del Atlético de Madrid Que no lo he dado todo Por el Atlético de Madrid Eso es imposible Eso mi padre Se me lo enseñó Y dice Papá Tranquilo Te podrás decir Que eres bueno o malo De ahí Diferentes opiniones Todas las tienes que respetar Pero que nunca puedan decir Que no lo has dado todo Tranquilo Saúl Que estoy seguro Que nadie Pero que Absolutamente nadie Piensa eso Que Saúl siempre Se ha dejado Todo por el club De hecho Es que jugó con Jugó con el hígado malo O sí, ¿no? No sé si me lo podéis decir En los comentarios Pero Se jugó la salud Por el club Entonces Tú tranquilo Que sabemos Que siempre Te has dejado A la piel Por el club Y Tiene lo claro Y eso creo Que sí que lo cumplí Es lo que me deja Tranquilo Y Y luego Pues eso El no crecer El jugar en diferentes posiciones Y el no poder demostrarle A la gente Que yo Sinceramente Tengo mucha aprecio A toda la afición del Atlético de Madrid Ojalá, tío No poder demostrarle Lo que soy Como hacía antes Que disfrutaban de mí Y tal Me generaba todavía Más frustración Joder, pero yo Yo, Saúl, te escucho, tío Sinceramente Opinión personal Es la primera vez que hablo contigo En mi vida O sea, ha surgido esto A las 12 y pico De un mensaje de un colega mío Y has venido O sea, que la gente igual se piensa Que has sido preparado No, no, no Has sido como casi todo lo que me pasa Muy improvisado Y en mi vida había hablado contigo Pero, tío Escuchándote Y, joder Viendo cómo lo cuentas Lo de tu padre y tal Joder Yo siento que quieres triunfar En el Atlético de Madrid O sea, entiendo que te apetece mucho Esta experiencia Salir al Chelsea Y yo creo que Ya verás lo que la vida te prepara Pero me da la sensación De que has salido Por encontrarte Otra vez un poco contigo mismo Más que por otra cosa A ver Desde que llegara el Atlético de Madrid Siempre he tenido Un objetivo en la cabeza Que era Hacer historia En el Atlético de Madrid Ser el El que más partidos tiene El que más goles en Champions Tiene Que estaba cerca Porque Griezmann creo que es el que más tiene Y tendrá 14 o por ahí Yo tenía 9 Algo así Y estaba cerca Era en un par de temporadas En Champions Y yo jugase mi posición Yo creo que Podría haberlo conseguido también Yo lo vi Y me emocionó mucho Me emocionó mucho Bueno, tengo incluso La ilusión de conseguir Todas esas cosas Pero viendo mi rendimiento Estos últimos años Cada vez se complicaba Se complicaba más Y lo que digo Todas esas cosas Que tenía En mi cabeza Si te parece una vergüenza Hacían que Que fuese todavía más difícil Más gente Que le puedes decir Lo mismo que me está diciendo Y conseguir todos mis objetivos Y creo que Lo que digo Salir de mi zona de confort Va a hacer que Que un nuevo Saúl Emerja Que no lo aprovechase La temporada Juega en pasiones diferentes De las suyas Eso es mentira Porque mucha parte De la temporada ¿Te ha preocupado que no se ha dado el traspaso? Es decir ¿Te ha preocupado? Mucha Pero muchos partidos Se ha jugado en su posición Y aún así lo ha hecho mal Entonces No tiene nada que ver O sea El Chol Lo ha puesto a final de temporada En La posición de interior Porque Lemar Porque Lemar se lesionó Al final de temporada Se lesionó Y al final Jugó en la posición de Lemar Pero jugó En esa posición Que es la que le gusta En la que es mejor Y jugó mal igual O sea Es Tema anímico No creo que sea Tema de posición Que también Tema anímico Sobre todo ¿Te ha preocupado el quedarte En el Atlético de Madrid Sabiendo que había muchos rumores De que te ibas al Chelsea? Es decir ¿Te ha puesto en una situación delicada De decir Hostia La que se me viene encima O te lo has tomado como un Bueno Me quedo No pasa nada Alexis Simón Muchas gracias por el follow No, a ver Aquí hay que ver Todas las posiciones Es decir Mi posición Es que todas mis opciones son buenas Es decir Estar en el Atlético de Madrid Es espectacular Irme al Chelsea Intentar probar la aventura Es espectacular Es decir Gracias a mucha gente Que trabaja a mi alrededor Las opciones eran muy buenas Es decir Yo para mí Quedarme en el Atlético de Madrid No es un nerviosismo A pesar de que juegue en posiciones diferentes Siempre que esté en el Atlético de Madrid Lo he dado todo Lo daré todo Y siempre que Encima El Cholo Simón Me pida Jugar de lateral Central Delantero Como he hecho Lo haré A pesar de que había muchos rumores Desde El principio de verano Porque al final El principio de verano Hace poco Me enteré De que De que el club Quería que saliese Entonces Cuando yo me entero de eso También es un Un golpe Un golpe que me entere Que el club Buscaba una Una salida Desde el principio De verano Pero He jugado Esta temporada Chicos Esta temporada Está rendiendo bien No te digo que no Pero estaba jugando el carrilero Y No creo que Saúl estuvió Se fue jugando el carrilero Y creo que ha preferido Pues salir Y Esto A seguir Luchando También También Lo habrán dicho Oye Necesitamos que salgas El club Para poder Fichar a Griezmann Entonces Obviamente Pues para el club Es bastante mejor Traer a un jugador Como Antón Griezmann Que ya sabes Que te va a meter goles Y va a rendir Porque soy seguro A un jugador Que está anímicamente Muy mal Y que Pues que Últimamente En los últimos años No ha rendido Es que El club Tiene que ser egoísta En este sentido Si quiere seguir creciendo Y quiere ganar títulos Yo lo entiendo En parte del club Da mucha pena Que se vea Saúl Lo sé Pero o sea Sí tío O sea Se tenía que ir En algún momento Y ha llegado el momento Se ha ido cedido Ya veremos si se va Comprado Depende del rendimiento Que gana el Chelsea Veremos Bueno Tres partidos Porque el tercero Salí un ratillo Pero bueno Estos tres partidos Los he jugado Sin pensar en Si me iba o no Me iba Soy jugador de Atlético Madrid Y Mi objetivo Y mi cabeza Solamente están en Atlético Madrid A día de hoy Soy jugador del Chelsea Y mi objetivo Ahora mismo Es solamente Ayudar al Chelsea Pensaba que se había caído El directo Saúl Por eso estaba mirando el móvil Porque Se me ha roto el internet Pero al parecer Estamos en directo Disculpadme Si estaba mirando el móvil Pero pensaba que nos habíamos ido Totalmente ¿Te enteras de que el Atlético Te quiere traspasar? O sea Esto es un Te llega a ti Del entrenador De la directiva O sea Te llega directamente Oye Saúl Si podemos Te vendemos O sea Eso te llega a ti A ver ¿Sabes qué pasa? Que desde Luego primero salió lo del Barça El tema Barça Personalmente No sabíamos nada Realmente Es como te digo Que muchos equipos te quieren Y tal Pero no hay nada No te llegó nada concreto De hoy el Barça tal Sabes que se habló mucho Del Saúl Griezmann Del trueque Sí, sí, sí En la pretemporada Era todos los días Incluso una periodista Vine y me dice ¿Vas a echar de menos el Atlético? O algo así Joder, ya me quieren echar Y yo aún no sé nada De esto Era increíble Pero al final La prensa habla mucho Y tampoco No les preocupa Tirar bolas ¿Sabes? Empiezan a tirar Y algunas acertarán Pero no les preocupan El daño que generan O lo que suelen hacer Tela, sí, sí Pero no me enteré Aquí ya se ve que No es que se quiera ir Pero es lo que hay Es lo que El club quiere Y lo que es mejor Para él también Al final Pues es duro para él Pero Chicos, vamos a dejar Por aquí el vídeo Después vamos a A seguir viendo si queréis Pero Vamos a dejar Por aquí el vídeo Porque si no Se va a hacer muy Pero muy largo Y tampoco es plan De que se haga Súper largo el vídeo Con 20 minutos de vídeo Al quien lo ve Y quien llega aquí Que ponga un comentario Yo que sé He llegado hasta el final Para que lo sepa yo Y bueno Espero que me sigáis Suscribíos si no estáis Dejad un buen like Si os ha molado Decid en los comentarios Que opináis sobre la salida de Saúl Y que opináis sobre esta entrevista Que os pondré La entrevista entera Si puedo En el link De la De la descripción Y bueno Nos vemos chicos Adiós